De los productos que más he analizado en el canal, destacan principalmente los smartwatch de precio contenido Sí, estos relojes inteligentes para las personas que quieren empezar en el mundo de los wearables Y bueno, digo esto porque hoy vamos a hablar de una referencia que quiere competir en este mundo de los smartwatch muy económicos Estoy hablando de este Rockbee GT que tenemos por acá y que llevo utilizándolo durante varios días Y bueno, ya te puedo ir adelantando que por lo menos estéticamente hablando, es de lo mejor que he probado en ese rango de precios ¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video Empecemos viendo qué nos incluyen por la compra de este smartwatch Tenemos una caja en color negro con la serigrafía de la marca en la parte superior Y en el interior nos incluyen un cable de pines magnético, algo habitual en smartwatch económicos Obviamente para recargar la batería Y adicional a esto tenemos la guía de usuario, que la buena noticia es que sí está en español Y por supuesto tenemos el dispositivo Así que si nos fijamos en el apartado estético de este smartwatch Creo que es lo más destacable que tiene, ya que personalmente me parece muy bonito Tenemos un diseño circular donde no contamos con un bisel que sobresale del dispositivo Y esto hace que sea mucho más compacto Además, contamos con el único botón en el costado derecho Y en la parte trasera tenemos los pines para recargar la batería Los sensores para las mediciones y algunas indicaciones de frecuencia cardíaca y demás En cuanto a la calidad de construcción, el fabricante nos dice que está hecho en aleación de zinc y plástico Esto digamos que no es nada fuera de lo normal Pero es que cuando recibí el dispositivo Honestamente pensé que costaba 4 o 5 veces más de lo que realmente cuesta Ya que la sensación al tacto es de un dispositivo muy premium Incluso es algo más pesado de lo habitual Pero le da esa sensación de robustez y de alta calidad Y para complementar la experiencia, por lo menos estéticamente hablando Nos dan una correa híbrida Es decir, en la parte interna es de TPU Y en la parte externa es de cuero Que según el fabricante es cuero genuino Así que no hay forma de corroborar si es verdad o no Que por cierto, si no te gusta esta correa Es de 22 milímetros intercambiable Así que la vas a poder cambiar de una manera muy sencilla En este aspecto me ha gustado lo que han trabajado Ya que es un dispositivo que irradia calidad Ergonómicamente hablando, también puedo decir que es muy cómodo O por lo menos en los días que lo he estado utilizando No he tenido ningún tipo de problema Supongo que se agradece el tamaño Ya que no es ni muy pequeño ni muy grande Dejándonos unas dimensiones de 48 x 48 Y un grosor de unos 13 milímetros Que por cierto, con la correa incluida Nos dejaría un peso de unos 65 gramos aproximadamente En cuanto a conectividad Vamos a tener Bluetooth en su versión 4.2 Me hubiera gustado una versión algo más actualizada Pero aún así no he tenido ningún problema Para vincular el smartwatch con mi teléfono O tampoco que se desconecte ni nada por el estilo Por cierto, es compatible tanto con Android como con iOS Pero para ello necesitamos la aplicación H-band Que aquí voy a ir rápidamente Ya que se trata de una aplicación diría que bastante básica Que te permite realizar ciertas configuraciones Pero está muy lejos de ser lo que tienen otros smartwatches del mismo precio Por ahora hablemos de su pantalla Tenemos un panel TFT de 1.3 pulgadas Con una resolución de 240 x 240 píxeles A priori te puedo decir que cumple su función Pero hasta ahí ya que no es una pantalla muy destacable Lo que sí te puedo decir es que tenemos una protección anti rayones Y aparentemente funciona ya que en los días que lo llevo utilizando No he tenido ningún tipo de rayón Lo que no me gusta es que deja muy fácilmente las huellas marcadas Y tenemos que estarlo limpiando cada 2x3 Ahora, algo que para mí es muy importante Y sobre todo que valoro muchísimo en un smartwatch Es el tema de la personalización Es decir, poder contar con diferentes esferas para intercambiarlas diariamente Pues lamentablemente en este caso tampoco destaca Y es que tenemos 5 esferas precargadas en el dispositivo Y lamentablemente no tenemos la opción de descargar más esferas Directamente desde la aplicación Como si tienen smartwatch que cuestan mucho menos que este En cuanto a la función de wake up También cuenta con ella Y tiene un sensor que diría que es algo sensible Pero aún así cuando giras la muñeca Es posible que algunas veces funcione y otras no Así que no es demasiado preciso que digamos Veamos la interfaz rápidamente Si deslizamos hacia arriba o hacia abajo Vamos a cambiar las diferentes esferas Deslizando hacia la parte izquierda Entramos al resumen del modo deporte El modo sueño Apagar el dispositivo Y por supuesto el menú Donde tenemos las diferentes opciones Como cronómetro, temporizador, notificaciones, modo deporte Entre otros Y por último tenemos settings o configuración Y aquí en information Básicamente vas a poder activar o desactivar Las notificaciones por aplicación Tenemos acá el brillo para aumentarlo O disminuirlo manualmente Auto lock Que se encarga de modificar el tiempo En el que la pantalla está encendida Y switch que te va a notificar Por ejemplo el modo sedentarismo Y básicamente eso sería todo Con este dispositivo se supone que puedes medir La frecuencia cardíaca y la presión arterial Pero haciendo las pruebas como siempre suelo hacer Me parece que se trata más de un número aleatorio En vez de una medición real Y esto lo digo porque en algunas ocasiones Da unas cifras extremadamente locas Que no tienen nada que ver con la realidad Así que no me parece fiable en lo absoluto Que claro también tenemos un modo deporte Donde contamos con 10 deportes predeterminados Como caminar, correr, montar bicicleta Entre otros Pero lamentablemente no tenemos el modo natación Y esto que significa Que no es un smartwatch sumergible Aunque el fabricante nos dice Que tenemos IP67 Pero yo básicamente lo dejaría Por si hay lluvia y ya está Aunque claro Yo hice las pruebas debajo del lavamanos Y por el momento no he tenido Ningún tipo de problema Y si eres de las personas Que quiere comprar este smartwatch Para salir a correr y marcar las rutas Claramente no tenemos GPS Aunque si lo vas a poder hacer Llevando tu teléfono móvil Y marcándolas directamente en la aplicación Algo también muy importante Es el tema de las notificaciones Y aquí vas a poder seleccionar Algunas aplicaciones Aunque no todas Pero tiene las más importantes Como Facebook, Whatsapp e Instagram En mi caso suelo utilizar Whatsapp Básicamente Y aquí te deja ver Una pequeña porción del mensaje Pero no vas a poder responder Ver emojis, audios Ni muchísimo menos fotografías Obviamente también te notifica Las llamadas Y te deja ver el nombre O el número de la persona Pero aquí me sucedió algo extraño Y es que cuando te notifica Te sale el icono de rechazar llamadas Pero si lo presionas Únicamente apaga la notificación En el smartwatch Más no la rechaza Y también tenemos un icono De micrófono Que si lo presionas Únicamente deja de vibrar El smartwatch Y digamos que no tiene Ninguna función útil Con nuestro teléfono móvil Pero lo que sí debo mencionar Y se agradece un montón Es que tengamos el controlador remoto Es una función Que suele utilizar habitualmente Para cambiar canciones Desde el smartwatch Y en este caso Aunque lo implementaron De forma básica Pero es bastante funcional Y por último Hablemos de la autonomía Este smartwatch Cuenta con una batería De 200 miliamperios Y nos dicen Que llegaríamos Hasta los 10 días De uso continuo En mi experiencia Me ha arrojado Una semana Sin ningún problema Así que creo Que es una batería correcta Y el tiempo de carga De 0 a 100 Es de unas 2 horas Aproximadamente Después de probar Este dispositivo Durante varios días Te puedo decir Que me encanta La calidad de construcción Y el diseño Sin embargo En cuanto a funcionalidad Tiene algunas carencias Importantes Que incluso dispositivos De menor precio No tienen Y es que el precio A la fecha De grabar este video Es de 35 dólares Que en pesos colombianos Sería algo así Como 173 mil pesos Ahora Por ese rango de precios Si buscas algo económico Me parece más recomendable El Zenbono Max 9 Que tiene un precio De unos 121 mil pesos Lo que al cambio Sería unos 23 dólares O incluso Si quieres poner Un poquito más de dinero El Kieslek KR Que tiene un precio De unos 270 mil pesos Que en dólares Sería unos 55 dólares Así que me parecen Mucho más rentables Estas dos opciones Antes que este Rugby De todas formas Acá en la descripción Te dejaré los enlaces A los tres dispositivos Por si quieres Echarle un vistazo Y estás buscando Un smartwatch Relación calidad precio Sin más que añadir Familia Hasta acá este video Espero les haya gustado Si es así No olvides seguirme En Facebook e Instagram Déjame tu super like Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Chao